Fue arrollado anoche en este sitio, se encuentra internado en estado grave, luego de ser arrollado por un automóvil cuando intentaba cruzar la nueva autopista en Uvasú, los vecinos denuncian que el cruce peatonal se convierte en nido de delincuentes durante la noche. Bueno, ¿por qué no cruzó la zona peatonal? Porque allí están los delincuentes. Minutos antes de la medianoche, José Luis Ayala, de 21 años, fue embestido por un vehículo cuando intentaba cruzar la nueva autopista en Uvasú a la altura de la calle Teniente Villalba. El joven no utilizó ninguno de los dos cruces peatonales que se encuentran en la zona y según los vecinos tal cosa se vuelve imposible debido al temor de toparse con delincuentes que en horas de la noche se apoderan del sitio. La víctima se encuentra en estado crítico en el Hospital del Trauma. Los vecinos exigen la colocación de semáforos, pues hay una escuela en las inmediaciones. Esto no es el primer accidente que ocurre en la zona hace aproximadamente un año atrás. Se registró un accidente con derivación fatal que estuvo como víctima a una mujer de avanzada edad. Compartimos con ustedes una entrevista. Subir esa peatonal, por ejemplo, es muy difícil. Por las noches ya es imposible porque ahí se juntan malvivientes. Es muy preocupante en realidad. ¿Malvivientes ahí en la zona de la peatonal? Sí, se juntan ahí a fumar, a tomar. Todo el día hay accidente acá. Choque. Y a lo mejor porque es muy retirado allá acá para los vecinos y también a las personas de edad ya les cuesta también subirse. Bueno, algo hay que corregir allí. Algo hay que corregir para evitar que sigan registrándose estos accidentes. Gracias. 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 Gracias.